... Bueno, y el juicio, o las instancias que tienen que ver con el juicio del crimen de Fernando Baez Sosa tuvo ayer una jornada muy particular, terminaron las audiencias, las declaraciones, ahora es tiempo de esperar los alegatos, también se cumplía un aniversario del asesinato de Fernando, hubo manifestaciones y homenajes en Dolores, en Zárate, en Villa Geset, y una imagen parecida a esta se vivió también en el penal, donde están los acusados, porque la familia los fue a visitar, es algo que obviamente se hace en forma recurrente, pero ayer también, en esta jornada tan particular para la familia de Fernando, la familia de los imputados estuvieron también muy activas, visitando a sus familiares, a estos jóvenes, ocho en total, que están esperando también la sentencia del 31 de enero, les llevaron ropa, alimentos, los fueron a visitar, este contacto que los padres mantienen frecuentemente de asistencia también para sus hijos que están ahí detenidos, y que podrían enfrentar, por lo menos es lo que pide la querella, una cadena perpetua. Estamos curiendo en vivo en Dolores, enseguida Sebastián Domenech, la semana que viene a esta altura, el jueves que viene, habrán terminado los alegatos, por ahí están en el transcurso, van a estar comunicados, van a estar en streaming. Sí, y además viste que ya nos había adelantado Sebastián, que en principio estaban pautados para lunes-martes, pero se pidió una prórroga y van a ser los alegatos miércoles y jueves, así que bien decís que para esta altura, la próxima semana ya van a estar definiéndose los alegatos, y solo va a quedar esperar la sentencia. Bueno, tenemos la palabra de Graciela, la mamá de Fernando. En mi casa nunca más hubo fiesta, sin él la vida se terminó para nosotros. Vinimos acá en Dolores, preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Dios, amaba a sus amigos, amaba a sus novias y también a nosotros. Él era nuestra mayor alegría, nuestro sostén. Por él yo daba mi vida. Cuando estoy en el juicio, vi reiteradamente cómo golpeaban a mi hijo. Vi cómo levantaba sus manos, cómo madre sentía ese deseo de lanzar sobre el cuerpo de mi hijo para cubrirlo, para que dejaran de golpearlo. Vi cómo lo discriminaban por su color de piel. Fernando era un chico bueno, sano, solidario, amaba la vida. No tenía enemigo, era un chico feliz, que solamente quiso ir a disfrutar. Pero Fernando no volvió. Nosotros estamos tristes con Silvino. Sigo esperando que mi hijo regrese, a pesar de que sé que él nunca, nunca jamás regresará a nuestra vida.